Hola, bienvenidos a Popcorn News. Mi nombre es Mariana y en el top 10 de esta semana tenemos a 10 películas que son ideales para ver con mamá este 10 de mayo, que nos harán valorar y entender más a esta persona tan especial en nuestras vidas. Empecemos nuestro conteo. Una mamá en apuros se desarrolla en un día muy largo para Elisa, madre de dos pequeños y esposa de un hombre que no ayuda mucho. Desde la mañana ya tiene una lista interminable de quehaceres ya que está por celebrarle el cumpleaños a su hija y se parte en dos para poder llevar a cabo su trabajo, atender a sus hijos, su perro y las labores domésticas. Nos muestran situaciones como la pérdida de identidad y seguridad que una madre puede llegar a sentir, con Uma Thurman, Anthony Edwards y Mean Driver. En el número lugar tenemos Un Viernes de Locos con Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis, una divertida comedia de Walt Disney, donde vemos a Anna y su madre Tess pelear constantemente porque no se entienden la una a la otra. Gracias a una galleta de la suerte cambian de cuerpo y deben adaptarse al estilo de vida de cada una. Esta película los hará pasar un muy buen rato y al final deja un lindo mensaje. En el octavo lugar se encuentra Quédate a mi lado. Esta historia se basa en los hijos de Jackie y Luke que tienen que enfrentarse al divorcio de sus padres y a su madrastra Isabel, quien hace todo lo posible por ganárselos, mientras que Jackie menosprecia todo lo que venga de ella. Hasta que un suceso inesperado ocurre y no les queda más que entenderse. La película es de 1998 y en el reparto encontramos a Julia Roberts, Susan Sarandon y Ed Harris. Está llena de momentos agridulces y es muy conmovedora. En el séptimo lugar está La Decisión Más Difícil, una película que nos enseña lo desgarrador que es el cáncer no solo para el paciente sino también para la familia. Vemos a una madre dispuesta a hacer lo que sea para salvar a su hija enferma a costa de su hija menor, que fue concebida con la finalidad de ayudar a su hermana con transfusiones de sangre y órganos. Llega un momento que la hermana menor se cansa y pide ayuda a un abogado para demandar a sus padres y así recuperar los derechos de su propio cuerpo. Con Cameron Díaz, Abigail Breslin, Sofía Vasiliva y Alec Powin. En el sexto lugar está Mamma Mía, un delicioso, alegre y contagioso musical. Más, si a tu mamá le gustan las canciones de Abba, esta película es para ella. La historia se basa en que Sofía quiere descubrir a toda costa quién es su padre, ya que Donna, su madre, una mujer independiente y dedicada a su hija no le habló de él, pero la relación entre ambas es muy buena y conmovedora. Cuenta con un elenco de primera, vemos a Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsdack, Julie Walters y Amanda Seyfried. La verdad, ya perdí la cuenta de las veces que la he visto, pero les puedo decir que es de mis favoritas. En la posición número 5 se encuentra Madres e Hijas, nos cuenta la historia de tres mujeres. Karen, una mujer de edad avanzada que en su adolescencia dio una adopción a su hija, vive atormentada por esa decisión y su vida es muy solitaria. Elizabeth, una abogada ambiciosa e insensible que ha tenido una vida difícil. Y Lucy, quien después de tratar de embarazarse y no conseguirlo, opta por la adopción, pero eso tampoco le será fácil. Esta película nos muestra los tipos de maternidad que hay y las relaciones entre madres e hijas que son lazos irrompibles. Con Naomi Watts, Annette Bening y Kerry Washington. En el cuarto lugar tenemos Un Sueño Posible. Es la historia basada en la vida del jugador americano Michael O'Hare que actualmente está con los titanes de Tennessee. Nos muestra parte de su adolescencia y lo que tiene que hacer para sobrevivir al ser una persona sin hogar. Leigh Ann, esposa y madre de dos, se entera de la situación de Michael y hace lo imposible por ayudarlo y sacarlo adelante para que sea alguien en la vida. Lo considera un hijo más y admite cómo él le cambia la vida. Con Sandra Bullock, que este papel la hizo agredora de un Oscar como mejor actriz, Quinton Aron y Tim McGrath. En el tercer lugar se posiciona Filomena. También basada en hechos reales, Filomena quedó embarazada cuando era adolescente y vivía en un convento. Por lo que las monjas la obligaron a darlo en adopción y 50 años después se topa con un periodista que no estaba muy seguro de tratar temas de interés humano, pero finalmente hace el reportaje y le ha ido a buscar a su hijo Michael, que fue adoptado por una familia americana, por lo que emprenden el viaje y una búsqueda incansable. Es una emotiva película de una madre que no ha dejado de pensar en su hijo ni un solo día. Con Judi Dench y Steve Coogan. El segundo lugar va para Todo sobre mi madre, ganadora del Oscar por Mejor Película Extranjera del director Pedro Almodóvar. Nos cuenta de Manuela, una madre soltera y su hijo Esteban, un joven que quiere convertirse en escritor y tiene muchas dudas acerca de quién es su padre. Pero en su cumpleaños número 17 muere atropellado. Manuela devastada viaja a Barcelona en busca del padre de su hijo, quien nunca se enteró de que Esteban existía e intenta encontrarle un nuevo sentido a su vida. Este drama es un grito de Girl Power, un homenaje a las mujeres por su fortaleza. Y el primerísimo lugar lo tiene Bailando la oscuridad del director Lars von Trier. Esta es una pieza artística, un drama oscuro y emotivo. Vemos a Selma, una inmigrante checa en Estados Unidos, que es madre soltera, trabaja y ahorra hasta el último centavo porque tiene una enfermedad hereditaria degenerativa. Así que necesita el dinero para operar a su hijo y evitarle el mismo sufrimiento. Ella evade su realidad con los musicales que tanto ama. Esta película está alineada al Dogma 95, por eso sus movimientos bruscos de cámara y la iluminación natural. Toda la música fue compuesta e interpretada por Björk, no dejen de verla. Compártanme qué película eligieron ver con su mamá este 10 de mayo. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse al canal y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Felicidades a todas las mamis en su día. Recuerden apapacharlas y quererlas mucho, no solamente hoy, sino todos los días del año. Por mi parte es todo, nos vemos en el próximo Popcorn News. ¡Suscríbete al canal!